Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Xenico trayéndote otra reacción más, aquí con un sueño grandísimo, señores, mírenme la sojera que tengo, pero trayéndole contenido de toda manera. En esta ocasión nos fuimos con Yuridia y Ángela Aguilar. Esta canción se llama Qué Agonía. Primera vez que la voy a escuchar y primera vez que voy a escuchar cantando a esta niña llamada Ángela Aguilar, que sí conozco de su padre, pero no sé cómo canta su hija. Así que recuerden regalarme un like, recuerden suscribirse. Así que ya tú, Chávez. Vamos allá, mi gente. La verdad no te olvidé. La verdad no te olvidé. Te sigo queriendo. Yo te sigo queriendo. Señores, recuerden que voy a tener que hacer bastante pausa por motivos de copyright. Eso es un problema porque hay gente que no le gusta, pero voy a tener que hacerlo. Y la vida nos cambió. Qué bonito canta Yuridia. Es muy bonita y tiene la cara como así, como de niñita, ¿no? Déjame en los comentarios qué edad tiene esta chica, porque debe de tener unos, ¿cuántos? 19 años. Más haberme conformado, a no tenerte a mi lado, ha sido absurda agonía. Me gustan esas voces ahí entre las dos, esas armonías entre las dos. Sonó muy bien. Me gusta, me gusta. Y la canción está muy bonita. Perdón si no te supe amar. Álvaro, qué nota. Oye, para ser primera vez que yo escucho esta canción, me gusta esta canción, como que es relajante y bonita la melodía. Como para tú sentarte ahí con una bebidita y tomar ahí bien chulo. Amor es como tú, oíces. Bien. Se viven una vez. Óyeme, cantan geniales las dos. Sé que Yuridia viene de un concurso que se dio hace mucho. No recuerdo bien el nombre del concurso, pero ahí fue que se hizo conocida. Y no me equivoco. Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día. ¡Qué agonía! Señores, esta canción me suena a las canciones que hacía Selena en aquellos tiempos. No sé si es que se parece por ahí como el instrumental, la melodía de esas canciones de ella, de Selena. Perdón si no te supe amar. Me gusta esa nota. Me encanta. Me gusta como el timbre de Yuridia. Me gusta mucho. Canta genial. Guau, ahí se pasó esta chica. Me gustó. Ahí vamos a darle un poquito hacia atrás porque eso estuvo muy bonito. Escuchen. Bien, señores. ¿Qué combinación más bonita? No conocía a Ángel Aguilar, pero siento que entre Yuridia y ella tienen una combinación muy bonita. Están bien, pero bien compenetradas las dos. Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día. ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! Ya tu chave. Muy dura la canción, señores. Aplauso para esta canción tan bonita, señores. ¿Qué decir, señores? Me encantó la melodía de la canción. Me encantó como canta la chica Ángela Aguilar. No les digo de Yuridia porque Yuridia canta espectacular y ya la conocía. Por eso me refiero un poquito más a la otra chica. Y nada, mi gente, si ustedes quieren más canciones de Yuridia y Ángela Aguilar, déjamelo ahí en los comentarios y estaré haciéndolo. Así que ya tu chave. Soy Cheneco. Chau.